helado de fresa vamos a licuar nuestras fresas los ingredientes les estoy dejando en el inicio es un kilo de fresas y yo los he congelado un día antes echamos nuestra leche condensada 200 miligramos de leche condensada vamos a sacar con una cucharita para que no quede nada agregamos la leche vamos a licuarlo de a pocos porque como está congelada las fresas para que no se malore la licuadora agregamos el azúcar y lo vamos a licuar un poquito y agregamos un chorrito de agua y licuamos como ven está un poco espeso porque falta agregarle los demás ingredientes todavía agregamos todas las fresas y licuamos todos esos ingredientes una vez que ya está licuado vamos a ver a ver cómo queda ya está está bien entonces vamos a echarle en una fuente o en un bowl y lo vamos a refrigerar por unas cinco o seis horas y listo ya va hasta nuestro helado ya sacamos todo y ya está ya tenemos nuestro helado ya congeló cinco o seis horas yo lo he puesto cinco horas por una hora más yo creo que ya quedaba muy bien pero como ven ya está listo para comerlo así que buen provecho pueden decorarlo con lo que ustedes deseen las frutas que quieran y listo y Gracias por ver el video.